. Hola, buenos días. Si no me equivoco, ¿tú eres Meriem? Eh... Sí, es mi nombre. Bueno, yo soy la madre del EB, Pulpille Ventejanoglu. Me da gusto conocerla, señora. Eh... Disculpe que le pregunte, pero... ¿Cómo supo dónde me encuentro? Por supuesto que voy a la escuela. Eso es bueno. ¿Y en dónde está tu escuela? Está al lado del parque de la ciudad. Tu dulce hermano me dijo el lugar donde está la escuela a la que asiste. Ah, y no es difícil encontrar un lugar preguntando, ¿verdad? Eh... Bueno, señora, no sé en qué... No te preocupes, voy a decirte en qué puedes ayudarme. Si no estoy mal, tú te estás haciendo cargo de tu hermano, ¿no es cierto? Así es. Voy a serte sincera, Meriem. Estoy aquí para llevar a Homer de regreso a la mansión. Escucha, te daré a cambio lo que me pidas. Si quieres dinero, no sé, tal vez una casa. Lo que quieras te lo puedo dar. Escuche, ya se lo había dicho a su hijo. No estoy dispuesta a vender a mi hermano. Y esa es mi última palabra. Por favor, piense un poco, Mira. En esta clase de vecindario, ¿qué clase de futuro podrías darle a tu hermano? Pero si vive con nosotros, podría tener mejores posibilidades para... Señora Ulbille, disculpe. No quiero ser grosera con usted. Por más grande que sea su oferta, no lo cambiaría por un cabello de mi hermano. Ahora sí me permite, tengo un poco de prisa. Que tenga un buen día. No. 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 No.